Música Ven, apapántame, con tu pecho solitario Quiero estar seguro, que me canto sobre el lado Caramel soy, sobre todo el mar, rosado Plan de ritmos rotos, críos y arros El reto de los corsarios, con un poco de pan Esos quieren que son geniales, yo no sé quién soy Espectante entre ambos, se desempeña el número 5 Con ese rato son, y corren los tiros El columpio de mandarina, para la velocidad De la derrota de los carteros, gastando un cemento Ya quedan kilovisuales limitado No me mueves sobre ambos, gata, gula, alegor Viendo eternos, ven, amamántame Con tu pecho solitario, que no es tan seguro Hueca el auto sobre el lado Caramel soy, sobre el mar, rosado Con grandes ritmos rotos, críos y arros Como cachos, esta parte que te interesa Está también en mí En voz El decorador de tu lado, que a un sapo tan quebrado Sabéis, voy a hablar de tu lado, de tu lado, que a un sapo tan quebrado ¡Vale, salís, 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 salís ¡Vale, salís, salís!